Buenas noches por estar aquí con nosotros en Barrio Alameda, que es la casa de comiclería de Comixado. Mi nombre es Jorge Tobalíngraf, por acompañarnos ya sea vía online o también aquí en los pasillos de la plaza. Estamos muy contentos porque hoy va a haber noticias interesantes sobre Unboxing Toy Convention, sobre su regreso a la segunda edición, que promete muchas cosas interesantes y para eso pues tenemos a invitados interesantes que van a estar platicando con nosotros en los próximos minutos, pues también dándonos un comentario de qué es lo que esperan de esta edición de Unboxing. Me voy a mover para acá para ir platicando con cada uno de ellos. ¿Quién está de este lado? Ignacio Sertién. Ignacio Sertién, seguramente ustedes lo conocen si son público de la Mole Comic Con. Él es el fundador de la Mole y también de Unboxing Toy Convention. Él es estar aquí con nosotros esta noche para dar una patada buena suerte a la segunda edición de Unboxing. En esta tarde también si estuvieron siguiendo el streaming en vivo de Mad Hunter, pues ya ubicarán a esta conocida y reconocida cara, parvada cara, que hemos visto no solamente en Unboxing también, sino en su conocido canal de YouTube. ¿Quién está con nosotros hoy? Por si no lo conocen ustedes. Hola, soy Rodrigo, mejor conocido como Mad Hunter y muy contento con lo que vamos a hablar ahorita aquí. Paso también, de una vez ya aquí al centro, está Elias Ortiz, que es pues también el director de ambos encuentros, tanto de la Mole como de Unboxing Toy Convention. ¿Qué nos puedes adelantar antes de empezar con lo bueno? ¿Qué tal? Pues ya aquí listos para dar algunas noticias. Yo creo que lo que puedo adelantar ahorita, ahorita, es que va a estar muy buena la convención. Estamos armando algo mucho mejor, mucho más grande. Fue un buen inicio el que tuvimos el año pasado y este año ya con los errores que vamos a remediar y con los invitados más interesantes, bueno, creo que va a ser todavía mejor. También una autoridad en todo lo que es el coleccionismo de Star Wars, él estuvo también invitado en la primera edición de Unboxing y no dudamos que va a ser también una parte interesante de la segunda edición. ¿Quién nos acompaña hoy? Muchas gracias. Luis Valves, el coleccionista de Star Wars. Pues agradezco la invitación, me molestaba el equipo de Noxfut para la siguiente edición. Pues sin más, vamos a pasar a lo sabroso de esta noche. Queremos saber cuándo es Unboxing, qué trae de nuevo, a quiénes trae de nuevo, qué nos podrían adelantar. Obviamente en las redes sociales de Unboxing durante las próximas semanas y meses van a poder ustedes saber cosas nuevas que no necesariamente se van a revelar ahorita, sino que hay varias cosas que tenemos bajo la manga preparando para todos ustedes. Este paso del micrófono, a ver, platícanos. Pues vamos a platicar un poquito aquí de Unboxing. Creo que a mucha gente le gustó el evento, coleccionistas y bueno, público en general que disfrutó mucho el evento, tanto de juguetes vintage como de juguetes nuevos, porque de repente hubo mucha gente que dejó pasar el evento pensando que nos estábamos enfocando como coleccionistas. Cuando se dieron cuenta de qué era el evento, creo que muchos se respondieron a lo mejor de no haber ido, de no haberse ido más días, etc. Entonces, pues obviamente ahorita queremos empezar mucho antes. El año pasado empezamos en abril a organizar Unboxing, fue ya muy pronto. Ahorita empezamos en enero a decir que bueno, la fecha es 4 y 5 de agosto de 2018 en World Trade Center. Ahí vamos a tener el evento nuevamente, Planta Baja, Salón Maya 1 y 2. Y probablemente si es que por ahí nos alocamos, a lo mejor sea también Salón Maya 3. Tenemos muchas actividades planeadas, ya estamos empezando a hacer ese tipo de cosas. Algo que va a regresar y que le gustó mucho a Rodrigo, a Luis, a todos los que pudieron ir al evento, fue el museo. Fue una parte muy bonita poder ver las piezas que no se ven a cada rato en ningún lugar porque están en casas de coleccionistas literarios. Y bueno, no existe un museo como tal en la Ciudad de México donde podamos ir a apreciar este tipo de material. Y bueno, esa es la idea de este museo que va a estar ahora también en Unboxing y que queremos que crezca. Queremos que sea más grande el museo. Queremos también invitar a más coleccionistas a que expongan sus piezas. Y obviamente por ahí va a haber una convocatoria interesante. Donde vamos a... Obviamente queremos gente que tenga cosas muy raras, que la gente quiera ver. A ver si salen por ahí los... Y bueno, esa es la cuestión de Unboxing. Estamos planeando nuevas actividades. Recuerden que en el Unboxing pasado estuvieron clubs. Que bueno, que se dedican al coleccionismo de figuras de diferentes marcas y de diferentes series. Desde Playmobil, Hot Wheels, etc. Y queremos ahora que se suman más. Así es que si ya por ahí se están organizando y se están viendo la transmisión. Ojalá que quieran organizarse un poquito ya rápido. ¿Para qué? Para que podamos contactar a grupos que nos faltaron. Yo siento de gente que coleccionan ciertas cosas en específico. Otra cosa interesante es que bueno, Hasbro planea regresar con las exclusivas de San Diego Comic Con. Pues a dos semanas de la San Diego va a ser Unboxing, 4 y 5 de agosto. San Diego es 23 de julio, por ahí. Y obviamente la idea es que lleguen todas las exclusivas y estén a un buen precio. Que fue algo que marcó la diferencia en Unboxing el año pasado. Que conseguían las exclusivas casi al precio en el que estaban en la Convención de Estados Unidos. Obviamente no es exactamente el mismo porque se paran impuestos, envío, etc. Y de hecho esa producción es especial para México. No es lo que sobró de San Diego, nos lo mandaron. O sea, de hecho ellos se llevan todo el stock y reparten a los que hayan pedido. En este caso a nivel internacional solamente estamos nosotros en México y Brasil. Que también reserva una parte para la Comic Con Experience allá en Brasil. Así es que eso va a estar también padre. Ahorita estamos trabajando ya con Mattel, con Bandai para que se sumen. Porque finalmente son las empresas que tienen que estar en Unboxing. ¿Por qué? Porque manejan todo el tipo de coleccionables. Qué bueno que le gusta al público que colecciona sobre todo lo nuevo. Y yo creo que los clubs van a dar mucho la parte de lo retro. Porque al final los clubs de gente que tiene figuras casi todo es retro. Casi todo es viejito. Pero bueno, a ver que nos cuente aquí Rodrigo qué le parece la noticia de que Unboxing regresa. Como que había un poco de si la irán a hacer, si irán a regresar. Fue un muy buen evento pero ya sentimos como que se activa. Bueno, estuvimos platicando el arquitecto y el arquitecto Ignacio, fundador de la Mole, sobre la posibilidad de crecer el evento, de hacerlo más fuerte, de tener otras personalidades aparte de los que tuvimos. Que obviamente la idea es mantener la línea de los creadores de figuras, escultores, dibujantes que han tenido que ver con los empaques, etc. Todo ese tipo de cosas interesantes. Algunas cosplayers por ahí, fuertes zonas. Y bueno, también personalidades de cine como que visitaron en la pasada. Cinco estrellas de Star Wars y por ahí Johnny Jiménez de Presión de la Historia. La idea es ahora obviamente renovar nuestro roster de invitados. Y bueno, qué mejor también aprovechar ahorita antes de pasarles el micrófono, comentar que vean por ahí The Toys That Made Us, que es una serie de Netflix que apenas pasaron cuatro capítulos. En este mes se liberan los otros cuatro que ya ojalá sea pronto, creo que es por el 20 de antes de enero. Pero estamos buscando que gente que sale en el documental venga a un boxeo. Así es que por ahí ya pueden darse pistas de qué es lo que estamos tratando de hacer. Vamos a estar con todo para que obviamente gente que salió ahí, gente que sabe mucho, pues nos acompañe. Y a lo mejor hasta los chicos de Toys That Made Us los acompañen por ahí, porque si pega la serie, la idea es que la gente la vea. Si pega mucho la serie, entonces van a poder seguir haciendo capítulos. Porque obviamente el material que se quedó fuera fue muchísimo. O sea, sabemos de entrevistas que se hicieron que ni por aquí, o sea, no salieron en el documental. ¿Por qué? Porque son capítulos cortos. Pero bueno, sin más ni más, pues el 4 y 5 de agosto nos vemos en Wall Street Center. Ya seguramente en estos días aparece, bueno, al ratito, en la noche ya aparecen las fechas en nuestra página oficial y obviamente en la parte de redes sociales del Boxing Toy Convention y seguramente en la mola. Bueno, pues bueno, a mí me emociona muchísimo que se repita este evento. ¿Por qué? Porque como coleccionista lo viví increíble. Fue un evento totalmente completo y como dices, todos decíamos, pues al ser el primero no se sabe si seguirá. Y una de las promesas que hizo Elías fue que si se hacía la segunda edición iba a aventar la casa por la ventana. Entonces me emociona mucho porque sé que este año nos van a sorprender con muchísimos invitados de grandes tallas, mucho de la historia del juguete como lo habla Elías de estos diseñadores, de dibujantes, de creadores que estuvieron en los procesos de preproducción de las líneas de juguetes que es muy importante para todos los coleccionistas. Entonces darle otra vez esa calidad al evento me emociona muchísimo y pues más poder formar parte del evento con el museo. La verdad creo que va a ser algo único. ¿Por qué? Por lo que hemos platicado y que todas estas noticias poco a poco se vayan develando. Ya ahorita con la fecha mínimo ya sabemos que es un hecho este año. Los felicito porque el primero me encantó, así que creo que el segundo va a estar todavía mejor. Y pues empezar a ahorrar para que podamos ir de cacería ahí. Quedamos también de hacer lo mejor posible para que haya cada vez más figuras vintage ahí. Entonces eso creo que va a ser un parteaguas porque a mí en lo particular no es porque ellos sean mis amigos, pero es el mejor evento que hay ahorita de coleccionables en México. Y la verdad hay que apoyar todo esto. Es un evento que aunque no seas coleccionista o quieras darte la vuelta nada más, vale la pena porque todo lo que se hace dentro del evento vale cada peso de la entrada. O sea, te diviertes, ves alumnarias, ves, o sea, aunque no vayas a comprar, hay muchas actividades las cuales puedes hacer. Entonces estoy muy muy contento y pues igual en la página van a estar viendo como repost de todas esas noticias. Así que me muero por saber de los invitados. O sea, muchas gracias. Ya pronto vamos a empezar con invitados. Por ahí algo que dice Rodrigo y si este video lo veía la gente correcta, que es la idea. Si tienen colecciones vintage, si tienen algunos productos, o si tienen una tienda donde tienen muchas cosas. Durante unboxing hubo muchas dudas de muchos expositores o posibles expositores sobre si podían ir y si realmente iban a vender su producto y todo. Entonces muchos, o sea, todos los que fueron quedaron fascinados. Realmente la gente iba a buscar coleccionables. Se encontró muchas cosas raras que ya no circulan en el mercado. Muchas personas sacaron incluso colecciones privadas y vendieron todo. Y esa es la idea, eso es lo que queremos. Que para unboxing guarden esos productos, más bien que se preparen. Porque obviamente el conseguir cierto acervo como lo que hicimos ahorita en el conmiberial no es un trabajo de ahorita me voy en un viaje y ya consigo todo. No sé si es un trabajo de meses, de estar comprando, comprando, consiguiendo las mejores condiciones de los cartones, etc. Es todo un rollo esto de coleccionismo. Y lo interesante sería que ahora haya más expositores con cosas vintage. Sí tuvimos, pero no fue la mayoría. Pero bueno, queremos seguir invitando a esos expositores de coleccionables vintage. O que quieran inclusive vender su colección, pues hasta ahí yo creo que sería una buena manera. También saben que pueden contactarnos en el correo fácil, contacto.unboxing.com.mx Entonces está súper fácil, o visiten la página y pueden encontrar el contacto. Bueno, pues también por acá está Luis Galvez, como presentamos hace ratito, que nos cuente un poquito también qué le parece la noticia y qué vivió él también en un unboxing el año pasado. Gracias, señorías. Un poco practicarles, estoy muy contento con la noticia, la verdad el evento vale mucho la pena, porque la temática del coleccionismo es muy importante actualmente de cómo se ha estado animando en los últimos años. Este es un espacio donde una convención que tiene varias áreas, que con juntas permiten sacar para todos, todos queden contentos con la información. Estamos hablando de que tiene su área de exhibición, tiene su área de personajes, pues, que juegan, estrellas de película, coleccionistas, gente que ha estado en la parte de la producción. prácticas, que es una de las cosas importantes actuales en un evento, todos los eventos importantes tienen una buena temática, y quiere decir, la gente que va a ir, va a ir a aprender, obviamente. Y aparte, pues, la exhibición. Obviamente, una vez que todos han completado con estas áreas, pues, pueden irse a la parte de lo que es las compras, finalmente. Entonces, además tiene un área, pues, que es para el esparcimiento para la familia, entonces podemos decir que no solamente puede ir a un coleccionista, sino a llevar a su familia, ya que todo el día lo va a pasar bien. Porque, generalmente, muchas veces el problema es que el coleccionista va y dice, bueno, ahí lo voy a meter a mi esposa. Y el punto es que, ¿qué va a hacer mi esposa? ¿Qué van a hacer mis hijos? Pero siempre hay un espacio para que la esposa o los hijos lo puedan pasar bien. Había la pista de algo, y otras cosas demás, donde los niños se podían interpretar todo el día, la verdad. Entonces, créanme que el que se esté realizando un ambiente de evento, que le da mucho gusto, y bueno, el que también lo se ha invitado esta vez, pues, también a uno lo va a ver bastante bien. Porque, ¿qué más para poder compartir con todos los demás? El conocimiento que uno tiene, pues, porque creo que eso se trata, ¿no? El coleccionismo. Pues, juntar las cosas y poderlas compartir con todo eso. Igual como comentaba Elías, esta cuestión, esta invitación a quienes tienen grandes colecciones en casa, o en la casa de la abuelita, que las vayan buscando con tiempo. También, a quienes no necesariamente quieren poner un stand como tienda, sino, recordarán ustedes que en la convención tuvimos estas subastas nocturnas muy interesantes, en las que de repente había piezas raras o no tan raras, pero que para los coleccionistas que a lo mejor apenas están empezando, podían ser archivizaciones interesantes. También vale mucho la pena que vayan buscando ahí en casa alguna figura de la que ustedes quieren deshacerse, porque a lo mejor tienen una maldición milenaria y quieren endigársela a alguna otra persona y endigársela por fin de ella. Y vamos a tener estas subastas y es una buena oportunidad para hacerse de una idea extra y también a lo mejor reinvertir en otras piezas. Seguramente esta y otras muchas actividades van a poder encontrar ahí en el unboxing del próximo agosto. Recordarles que sigan nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y obviamente en el sitio web de Unboxing Toy Convention. Y simplemente, yo creo que, no sé si nos queda algún aviso extra sino para dar por terminado, en el sitio web de UnboxingToyCon.mx y invitarnos a quienes ya están por aquí, por favor, pues queremos celebrar esta noche de Reyes también con ustedes, invitarnos a que pasen también a la tienda, a la migrería, pues a tomar una pieza de tradicional rosca en un formato no tan tradicional, porque hoy viene un formato de muffin, de panquecito. Sin duda, nos da mucho gusto haber estado con ustedes esta noche viendo el unboxing, que a mí me da mucho gusto también ver que sí se va a realizar esta segunda edición. Gracias a quienes nos apoyaron en la primera y también gracias a quienes están interesados en aventarse el segundo round de esta aventura muy interesante. Gracias también a todos los medios que nos acompañan esta noche que se tomaron el tiempo de venir este viernes y pues seguramente ya se merecen por eso solo que mañana haya cosas lindas junto a sus zapatos y junto a su árbol. Pues sin más, a nombre de todos nuestros invitados y de parte del equipo de UnboxingToyConvention y de la Mole Comic Con, agradecerles a todos ustedes, hacerles un excelente inicio de año, que todo les venga del pie derecho y que todo les venga en mint condition porque se lo merecen seguramente. Sin más, nos despedimos. Mi nombre es Jorge Tobelín y nos estamos viendo ahí en las redes sociales de UnboxingToyConvention. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.